Cocinar es un talento con el que no todos nacemos, pero eso no significa que no lo podamos hacer. Por eso para quienes les encantaría cocinar en su casa pero si han sentido frustrados porque no les sale como debería, hoy en la revista les presentamos una alternativa que les dará una ayudadita. Eiffel es un mercado de recetas, somos un lugar físico y también virtual al que nuestros clientes pueden entrar y elegir entre una serie de recetas, son siempre seis, nuestros clientes entran, eligen la receta que más les guste según la ocasión, según sus gustos particulares. Queremos que tengan como esa experiencia de sacar el cocinero que llevan adentro con la ayuda necesaria que es la que les damos nosotros, que básicamente es buscar todos los ingredientes que se necesitan para esa preparación, seleccionarlos, entregárselos ya listos junto con un recetario, de manera que ellos solo tengan que llegar a casa, desempacar, seguir las instrucciones y sorprenderse a ellos mismos y sorprender a sus invitados con los platos que pueden ser capaces de preparar. Esta idea de origen europeo se extendió hasta Colombia gracias a Carlos Alarcón y Carolina Parra, quienes son pioneros de esta tendencia en nuestro país. Los mercados de recetas son un concepto que nació en Europa, específicamente en Alemania y es un concepto que se ha ido extendiendo primero por toda Europa, luego por Estados Unidos y nosotros somos los primeros en traerlo a Colombia. Este concepto de mercado de recetas permite que las personas, sepan cocinar o no, desarrollen en su propio hogar platos dignos de los más exquisitos restaurantes. Nosotros hemos diseñado nuestras recetas pensando que lo puede hacer desde el cocinero más experto hasta el cocinero más aficionado y que nuestras recetas se puedan hacer con lo que hay en la cocina más sofisticada, más completa, hasta lo que hay por ejemplo en un apartamento de soltero. Semanalmente tenemos dos nuevas recetas, nuestros clientes siempre que vienen van a encontrar por lo menos dos opciones nuevas y pues nos movemos dentro de un menú muy amplio. Tenemos recetas colombianas, tenemos recetas gourmet, tenemos recetas casuales que son preparaciones más rápidas, en menos pasos y con ingredientes con los que las personas están más familiarizadas. También tenemos un postre que acompaña a cualquiera de nuestras preparaciones de sal y también tenemos entradas o tapas que es comida para compartir, para comer con la mano o como simplemente una entrada. Entonces dentro de estas categorías también tenemos una opción vegetariana de manera que nuestros clientes siempre que vengan van a encontrar por lo menos dos recetas nuevas que se cambian semanalmente. Estos platos son seleccionados y probados antes de llevar a la tienda para asegurar el éxito de los mismos en los hogares de quien los lleve. Nosotros contamos con el apoyo de la Escuela de Gastronomía Gato Duma, donde hacemos todo el testeo previo y toda la estandarización de cada receta. Entonces allí revisamos que todo esté en las cantidades exactas, que el ingrediente sea el adecuado, que los tiempos sean los adecuados. Nosotros trabajamos con chefs de esta escuela y siempre tenemos el apoyo de ellos. La invitación es entonces a que se animen a cocinar y saquen el cocinero que llevan dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!